Fer quiere saber en segundos qué pasa cuando le jalas al baño con la tapa abierta. Al jalar el excusado con la tapa abierta, los gérmenes del agua contaminada se esparcen casi dos metros alrededor de la taza. Además, una cantidad importante de microbios se mantiene flotando en el baño hasta dos horas después, pudiendo caer sobre cepillos de dientes, pañuelos, toallas y otros artículos. Así que mejor hay que bajar la tapa antes de jalar el excusado.